¡Suscríbete al canal! 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 o bien lo íbamos intercalando, de igual forma hay operativo en el municipio de Salina Cruz, pero principalmente enfocamos nuestra atención a plaza, a lo que es Valles Centrales, a la ciudad capital y a los municipios conurbados. De igual forma hay un operativo alcolímetro implementado por el municipio de Oaxaca de Juárez, en el cual de igual forma tiene su importancia y nos ha ayudado a reducir, yo diría, en más de un 50% estos accidentes que se suscitaban en estas fechas. En estas fechas era común ver estos percances en nota roja, afortunadamente y gracias al apoyo de la ciudadanía, hemos reducido esto más de un 50% en cifras totales. ¿Cómo opera este operativo alcolímetro, director? Bueno, en una primera instancia sí, se lleva mucho estado de fuerza por parte de nosotros, es aproximadamente 40 elementos de la institución, referirte, llevamos tecnología, el dispositivo alcohocensor 4, llevamos de igual forma un médico que certifique, y instalamos este alcolímetro visible a la sociedad. Yo lo comentaba, el operativo alcolímetro no es para esconderse atrás de una barda o atrás de una zona que no está iluminada, debe estar el operativo debidamente señalizado, nosotros traemos esta visión de informar a la sociedad qué es lo que sucede, luego nos preguntaban, ¿y qué es lo que hay? Colocamos mantas de gran tamaño informando que el operativo alcolímetro está en operación, hay un protocolo ya establecido por nuestro personal, hemos sido ya capacitados por la Secretaría de Salud, hemos tenido ya los cursos respectivos en primeros auxilios a nuestros elementos, y hay un protocolo para poder llevar a cabo la entrevista en una mesa de recepción. En una primera instancia detectamos al conductor del vehículo y se hace una entrevista, una charla, ¿no? Si se detecta que en unas preguntas básicas la persona viene en estado de ebriedad, es canalizado a la mesa de recepción en donde contamos con el alcohocensor 4, que es el dispositivo electrónico que utilizamos. Acorde a la lectura que nos arroje, estaremos hablando de si pasa con el médico. Y creo que ese tema es el que le interesa al auditorio, ¿no? ¿Hasta cuánto, no? ¿Hasta cuánto puedo yo salir positivo en la prueba de alcoholimetría o no? Y es que hay mucha gente que dice, bueno, a ver, ¿puedo tomarme cuántas cervezas? Una, dos, tres, ¿qué cantidad de licor puedo consumir para evitar ser detenido si llego a toparme con alguno de esos operativos? Por supuesto. En una primera instancia, referir dos aspectos. En materia de vehículos nos referimos a dos temas, transporte público y transporte privado. En el transporte público, taxis, vehículos de servicio urbano, suburbano, no hay tolerancia. No hay tolerancia. No hay tolerancia. Aquí el conductor que traiga .05, .01, .1, .2, hasta punto de vista o lo que sea, además de la medida del alcohocensor, es canalizado inmediatamente al médico, lo certifica, se inicia el procedimiento, se elabora un expediente administrativo, es canalizado al centro de sanción administrativa, que en este caso está ubicado en Santa María Coyotepec, en la policía estatal, y es retenido por 24 horas de arresto inconmutable. En el tema del servicio particular, se tiene una tolerancia, acorde a los protocolos establecidos a nivel nacional, de .30, .30 miligramos de alcohol en la sangre. Es decir, si esto también es complejo, decía en la conferencia de la cual acudimos, todo depende también de la complexión de la persona. A lo mejor se puede tomar una cerveza y es más de .39, pero a lo mejor se toma una, dos, y lo intercala con comidas, y no se las toma en un solo trago. En un lapso muy corto. Muy corto, y puede salir menos de .39. Entonces, no hay una medida cierta, para poder decir, todo depende de la complexión del público, del usuario, pero sí referir, está tolerado el .39 miligramos, que puede significar a lo mejor una o dos cervezas. Dos cervezas, no más. No más. Pero a lo mejor te tomas una de tequila y contiene más alcohol, y sales más de .39. Y aquí es inevitable, entonces, iniciar ese procedimiento. Sí, inicio el procedimiento con el médico que llevamos en turno, es un médico con cédula profesional, el cual certifica el estado físico de la persona, y esta persona, de igual forma, se ingresa a una unidad, se inicia un expediente administrativo de detención, y es un arresto incomutable por gobierno del Estado de 24 horas. referirte, es un tema complejo. Nosotros platicábamos con los jóvenes, hemos tenido ya acercamiento en capacitaciones, y decíamos, no está prohibido tomar. O sea, el joven puede salir a disfrutar el fin de semana con sus amigos, pero sí yo refería a buscar alternativas. A lo mejor el conductor designado, un taxi, por eso es que también el operativo va enfocado al transporte público, que me garantice llegar a mi domicilio sin que me pase nada. Yo ya disfruté de mi fin de semana, o ya disfruté de mi fiesta, ya disfruté de ir al antro, como dicen los jóvenes, y referir que tienen que tener esta certeza de que puedan subirse al taxi y que los van a llevar a su casa. Sí, y es que luego tenemos esos contrastes, salimos de un lugar donde estamos disfrutando, y al ratito ya nos vemos en otra posición, en otra situación de tragedia, ¿no, director? Por supuesto, no nada más es el tema de, a lo mejor de conducir en estado de ebriedad, el tema es lo que viene, el choque, las lesiones, los muertos, las lesiones, y después de esto, las lesiones que se producen por el impacto. Mucha gente que viene a bordo de los vehículos, de las personas, de las familias, también sufren de traumas después de esto, tetrapléjicos, que tienen que ser un problema de salud, refería al Comisionado Nacional contra las Adicciones, es un tema ya de salud, porque es todo el gasto que viene después de este percance, que yo creo que nadie lo quiere, ¿no? Claro. ¿Cuántas personas fueron detenidas durante estos operativos de Navidad y fin de año, director? ¿Cuántas fueron remitidas después de ser detectadas dando positivo la prueba del alcoholímetro? Efectuamos nosotros, en este 2014, 170 operativos alcoholímetros, se efectuaron 4.200 pruebas de alcoholimetría y fueron canalizados al Centro de Sanción Administrativas alrededor de 1.700 personas por conducir en estado de viedad. ¿Nada más en el medio de diciembre? Referirte, es un concentrado anual, durante todo este 2014. Durante todo este diciembre, creo que a lo mejor los datos más importantes y que es a lo que yo aterrizaré, es al transporte público. En diciembre, se efectuó la detención de tres conductores del servicio público, los cuales fueron sancionados administrativamente y un dato más, la Secretaría de Segunda Pública está exhortando la invitación para poder sancionar el título de concesión de este vehículo. Tiene que haber una sanción drástica. ¿Le parece bien si hacemos un corte, director? Vamos a hacer una pequeña pausa auditoria. Estamos en Espacio Ciudadano. Le recuerdo, tenemos un número telefónico en el estudio, 205-6300. Estamos platicando con el director de la Policía Vial Estatal, Marcos Freddy Hernández López. Regresamos en breve. ¡Gracias!